Vámonos Sani 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 Oye Pero llama a la policía no salga no salga ya no salga no salga no salga no salga permiso no salga no salga yo te digo no pasándolo bien tranquilo no puede ser sani sani papi mira coilo yo salgo yo salgo tranquilo nosotros nosotros no somos los de problema nosotros le pasa algo a mi me lo cobran sani sani yuli 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 ahora voy yo vamos a ir goido